Que roleteó a la intermedia la segunda entrada. Es el juego 5 en el que ve acción Roberto Ramos. 16 turnos, dos imparables. Trueno por todo el jardín central. Allá va la pelota y la pelota está del otro lado. Palo de vuelta entera de Roberto Ramos. Monstruoso. Deshizo la esférica Roberto Ramos. Y Hermosillo ya está en la pizarra. La acaba de volar por los 400 Roberto Ramos. Señor cañonazo. El que acaba de sacar aquí en el Teodoro Mariscal. El primera va a ser Naranjeros. Así tronó la bajagua de Roberto Ramos. Adiós Doña Blanca, que le vaya bien. Y cerca le pasó, por cierto, nuestro camarógrafo que mostró un gran movimiento de cintura. Lo vi muy bien. Tipo Cochulito Montiel, lo vi ahí en la cámara del jardín central. ¿Usted qué? Señor cañonazo. Pocos, muy pocos, la pueden volar por el jardín central aquí en el Teodoro Mariscal. Y uno de ellos es Roberto Ramos. Este sonorense por...